La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, ha hecho balance de la ocupación registrada en los establecimientos de la provincia de Málaga durante el mes de diciembre. El sector cifra en un 47,2% la ocupación hotelera de todo el mes, un dato que sube ligeramente si nos vamos a fechas concretas. Así pues, durante las fiestas navideñas, los hoteles tuvieron una ocupación media del 50,2%, mientras que en fin de año fue algo superior con un 60,2%. Desde el sector señalan que la incertidumbre sobre las fiestas navideñas y la preocupación por la variante Omicron ha supuesto que los datos obtenidos se hayan quedado por debajo de las previsiones hechas antes de Nochebuena. Asimismo, esperan que estos efectos se traduzcan en una mejora de los datos para este año 2022. Por ciudades, Marbella fue la que registró una mayor ocupación en sus hoteles en diciembre, con un 67%, seguida de Málaga Capital y Nerja, con un 59,7% y 39,2% respectivamente.